Tiene como propósito el tener una, digamos, una simbiosis, por llamarlo de alguna forma, entre inteligencia artificial y el cerebro humano. ¿Qué tal expertos? Yo soy David Ramírez. Y yo Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanix Tech News. Empecemos hablando de Libra. ¿Te acuerdas de esta? Sí. Es una iniciativa por parte de Facebook para hacer una criptomoneda, pero que tiene un respaldo, pues bueno, en múltiples monedas. Entonces resulta que David Marcus, que es el líder, o bueno, el que encabeza la iniciativa de Calibra, se reunió por segunda vez en el Congreso. Y Caroline Maloney, una congresista, le sugiría algo así como que, oye, ¿qué te parece si mejor no la lanzas para nada? Y es que hay los temas de privacidad y que Facebook y la privacidad y la seguridad de los usuarios. Entonces, están preocupados por eso, pero más que nada, pues porque imagínate que una nueva moneda que no maneja un gobierno, como que esa es una tarea típicamente para un gobierno, y como que ese es el escepticismo principal que tienen por parte del Congreso de Estados Unidos. ¿No será más bien como que, como no te controlo, no puedo? Como que, sí, como que, como yo no te puedo controlar, entonces pues mejor no saques nada. Y le propuso, de hecho, le propuso a David Marcus, David Marcus no se comprometió, ¿no? Pero le propuso que hicieran un piloto en donde lo estuvieran supervisando, pero sí completamente, tanto la Reserva Federal, como la SEC, la Security Exchange Commission, que es la que maneja la Bolsa de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, David Marcus dijo, eh, ok, déjamelo, reviso. Pues es que mira que yo creo que el tema va por otro lado, ¿sabes? Yo no creo que el tema sea como que una parlamentaria salga diciendo, ay, mejor no. No, yo creo que el tema está más por el lado de la seguridad. No, y es que espérate, lo que hay que aclarar es como que ahorita en el tema de Libra, Facebook dijo, bueno, no voy tan rápido como originalmente lo había anunciado, sino que voy un poquito más despacito porque quiero que todos los congresistas, y, digamos, y lo iban a exponer incluso en la G7. Y dijeron, no, lo vamos a llevar tranquilito y queremos que todos los reguladores estén tranquilos. Y bueno, pero... Es que no ha salido. No ha salido. Dijeron, el primero de julio dijeron, vamos a lanzar una moneda. Sí. La lanzaron, pero... No, lo que lanzaron fue el Calibra, que no es la moneda. Ah, bueno, que es como la billetera. Que es la billetera, sí. Pero la moneda como esta no la han lanzado. No la han lanzado, pero ya la compraron. No, ya no la lanzaron, pero ya la pueden comprar. Pero si ustedes ven algún sitio web en donde la pueden comprar, no la compren. Por favor. Bueno, imagínate que a lo que voy del tema de que yo no creo que sea tanto el rollo por un tema de... No te puedo controlar algo así, sino porque sencillamente nadie confía en Facebook. O sea, llevamos más o menos unos cuatro años. Se ganó una fama, ¿no? Tanto así como que nadie confía en Facebook, pues hay más de dos mil millones. Hay dos mil millones de usuarios activos. Sí, entonces. Hay conmigo más de dos mil millones de usuarios, pero es que tú confías en que son redes sociales y mal o bien a nosotros, pues digamos que personalmente no afectaría mucho, pero el tema con el dinero sí es complicado. Entonces, mira, pues le cuidado, ¿qué? Ya cerraron, o ya cerraron, o ya descubrieron una investigación del Washington Post, descubre que hay 12 páginas web. O encontraron 12, ¿no? No, a lo mejor hay más. Encontraron 12 páginas que están vendiendo libra ya, y de esas 12 páginas ya han tumbado, ya han robado 3.7 millones de libra en dinero. O sea, hay 3.7 millones de... no sé cuántos usuarios son, pero han perdido 3.7 millones de libra comprando una moneda que no existe. Bueno, y es que al día de hoy, de esas 12 páginas que encontró el Washington Post, todavía están activas y están buenísimas. Encontramos una y la verdad es que a veces se ve súper auténtica, ¿no? Y hay mucha gente que ya ha caído y que ha transferido fondos con la esperanza de comprar libra, y según el Washington Post, pues es un... Pues no ha salido, o sea, ¿por qué vas a comprar? O sea, básicamente no existe libra, entonces no estás comprando libra, punto. O sea, no están diciendo, no están diciendo, ah, es que eso es, este, falso. O sea, es falso en las condiciones de que la moneda no existe, no la puedes comprar, pero de que sea un scam, ¿quién sabe? No, de hecho, mira, hay tres ejemplos. Uno es, la página de libra se llama calibra.com, ¿cierto? Hay una página phishing que es igualitica, idéntica, que se llama calibra, con tilde en la i, punto.com, ¿listo? Esa es una. La otra se llama bailibra.com, que en esta sí ya puedes comprar, tienes acceso, te dan una clave, te da... Puedes mandar un mensaje, te responden. No le recomendamos que la hagan, de hecho, nosotros no nos atreviéramos a hacerlo de ninguna manera. No, de nada. Les vamos, les mostramos cómo se ve la verdadera y la falsa, que están muy parecidas. Pero hay otro ejemplo, y es que uno de los inversionistas, de los mayores inversionistas de la bolsa, lanzó una página, apenas salió calibra. Entonces, lanzó una página de él, diciendo, aquí puedes comprar libra. No puedes comprarla, no puedes hacer nada, pero le preguntaron, bueno, ¿y por qué? Entonces, el señor obviamente dijo, pues, a ver, todo el boom que venía, pues, yo monté mi página en el momento en que salga, pues, voy a venderla. En ese momento solamente le estoy diciendo cómo va a funcionar, qué va a funcionar y qué va a hacer. Además que recordemos que está aprobada o avalada por PayPal, Uber, Visa, Mastercard, bueno. Y un montón, un montón más. Entonces, estas, por ejemplo, estas cuatro, les preguntaron, venga, ¿y qué ha pasado con todos los que han robado? Y ellos no han dado respuesta. No han dicho nada, no han dicho sí, no han dicho sí no. Sencillamente, hay muchas personas incautas que creen que esto ya es una realidad y libra todavía no es una realidad. De hecho, tenemos la probabilidad de que sencillamente no salga nunca y sea solamente un boom mediático y nunca pase nada. Si no le dan el aval, pues, no va a pasar. Lo que sí es cierto es que estas páginas tienen, están tan bien hechas que hasta puedes comprar libras con bitcoins o con Ethereum o con... Entonces, dame tu moneda que yo... Que yo aquí me encargo de vaciarte tu cartera de bitcoins. Por si las moscas y por si alguno ya compró libra... La libra. Libra no existe. Bueno, la libra esterlina sí. Es la moneda del Reino Unido. Pero no la libraste esta vez. Si ya hicieron alguna inversión en la moneda libra de Facebook, sorry. Pero hablando del mundo en el que vivimos. Hablando de gitaras espaciales. Sí, hablando de gitaras espaciales. Hablando de bicicletas australianas. Neuralink. ¿Has escuchado Neuralink? Es una de tantas inversiones que tiene Elon Musk, el mismo que hace, que bueno, que es el CEO fundador de SpaceX, de Tesla, de OpenAI. Ya hay de... Seguimos. Entonces, Neuralink... Ustedes tengo una de opciones de idea rápida al final, pero bueno. ¿Neuralink? Bueno, resulta que Neuralink hace un evento de lanzamiento, digamos más o menos, en donde ha presentado algunos avances que ha hecho. Entonces, Neuralink, que o sea, tiene como propósito el tener una, digamos, una simbiosis, por llamarlo de alguna forma, entre inteligencia artificial y el cerebro humano. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que presentaron en este evento de lanzamiento fue un chip y ese chip lo pueden instalar adentro de tu cerebro y tienes una conectividad que te permite hacer una interacción entre tu cerebro y un dispositivo móvil. Ahora, el primer propósito, digamos que hay avances supremamente importantes, literalmente es hacerte una cirugía en el cerebro e insertarte un dispositivo con el que permite transferir información de tu cerebro hacia dispositivos. ¿Sería tú un gadget? ¿Tú sí? No, lo que pasa es que, bueno, una de las teorías o uno de los temas que yo he escuchado, en la manera en que lo presentan, es tú ya tienes una interacción con inteligencia artificial. ¿Cómo? Con tu celular. Lo que pasa es que la velocidad de la interacción es extremadamente lenta y la intención un poquito es de que tengas un implante en el cerebro para que la interacción sea extremadamente más rápida. ¿Sí? Imagínate subirte toda tu memoria a la nube. No, no me gusta. No. ¿Y luego que te la caen? Exacto, sí. En efecto pleno sube. Entonces, un poquito el propósito es este, ¿no? De tener una interacción muchísimo más rápido con dispositivos inteligentes. ¿Listo? Pero realmente es un poco de información. Ahora, hay muchos avances interesantes en este lanzamiento. Digamos que, por ejemplo, ahorita la manera en que tú podías leer reacciones en tu cerebro a través, sigue siendo a través de electrodos. Sí. Ahora, típicamente te podían utilizar, no sé, seis o nueve electrodos. La propuesta de Neuralink es tener una suerte de fibras en donde pueden tener hasta más de tres mil setenta y dos electrodos. Con un total de tres mil setenta y dos electrodos, pues pueden tener muchísima granularidad en lo que pueden leer del cerebro, limpian las señales del cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita lo que van a hacer, lo que acaban de presentar es los avances que han hecho en experimentos con ratas e incluso con un chimpancé, que un chimpancé, que dicen que el chimpancé logró tener el control de una computadora a través de su cerebro totalmente, ¿no? ¿Verdad pues? Entonces, la idea es poder hacer las primeras pruebas con humanos, obviamente previa autorización de la FDA, en el 2020. Y la primera intención es justamente apoyar a, digamos, a cuadrapléjicos, ¿no? Para poder recuperar motricidad. O sea, hablándolo en términos científicos y con buenas intenciones, es muy bueno. Pero cuando se convierte ya en hacer otras cosas en tu cerebro... Sí, es que potencialmente si es utilizado para mal, puede ser muy malo, ¿no? Botonazo, casi, chichis. Un choque eléctrico. ¿Vas a hacer algo malo? ¿No? Pues sí. Pero si lo usas para bien... Claro. Y además, básicamente lo que estarías haciendo es potenciando la capacidad de tu cerebro humano, apoyado con inteligencia artificial, eventualmente. Sí, sí, sí. Pero ahorita las primeras pruebas que se quieren hacer con humanos es justamente, por ejemplo, para malos, digamos que para enfermedades como el Parkinson. Sí. O para personas que hayan quedado sin movilidad en motriz. Entonces, la idea es empezar a ponerlo en la parte motora del cerebro para poder recuperar la motricidad. Que eso está muy bien hecho. Y eso está muy, muy interesante. La manera que funciona ahorita, la cirugía no es tan invasiva como la cirugía típica. O sea, ahorita literalmente te tienen que abrir el cráneo si tienen que hacerte cirugía craneal. Y la primera propuesta por parte de Neuralink o las primeras, lo que se platicó en esta demostración es hacer un agujero pequeño. Ese agujero, lo hicieron también y presentaron un robot porque las, digamos que cada una de las hilos o fibras que van, tienen 192 electrodos y lo insertan con el apoyo de un robot, literalmente. O sea, no un robot con brazos, sino literalmente un dispositivo, una máquina que en automático va insertando cada uno de estos electrodos. Puede hacer hasta, lo hace a una velocidad como de 6 por minuto. O sea, que la cirugía no es una cirugía corta. No, definitivamente no es una cirugía corta, pero lo interesante es que no es tan compleja como una cirugía de cerebro el día de hoy hace. Bueno, sí, o sea, no es un procedimiento, es un procedimiento, puede ser un procedimiento no tan invasivo. Definitivamente es invasivo, definitivamente es invasivo, pero este no es tan complejo, o sea, no te tienen que literalmente abrir el cráneo, si no hacen un agujero, el robot hace toda la inserción y después lo tapan. Y también anunciaron que más adelante la intención sería que pueda hacerse con láser, entonces lo simplificarían bastante. Mucho más mejor. Mucho más mejor. Yo creo, yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que tengo nomofobia. Salud. ¿Tú sabes qué es la nomofobia? Nom. ¿No? ¿No mobile phone fobia? Muy bien. ¿No? Sí, no mobile phone fobia. ¿Qué es el miedo a dejar el celular en la casa? me pasa yo por eso siempre tengo tres celulares conmigo yo sí me regreso a la casa literal y me ha pasado me regresaba a la casa una o dos veces de más uno puede tener reloj pero la hora de la mirar el celular creo que yo sí puedo ver la hora aquí no está conectado de hecho puedo soltar mi celular como por 30 minutos por ejemplo ahorita estamos grabando y mi celular está aquí al frente esto va porque en italia van a lanzar con lanzaron una ley y está en estudio aprendiendo por aprobación pero lanzaron una ley para el uso de las pantallas en celulares estables porque hay estudios que dicen que los adolescentes con los adultos adultos casi adolescentes que adolescentes casi adultos entre los 15 y los 20 años ven su celular algo más de setenta y cinco veces al día claramente setenta y cinco veces al día pero el problema es de cuál es el problema de que lo ves mil veces al día no pues que estás pegado a él entonces que eso también hace que tengas enfermedades una de las enfermedades es que es adicción al celular que está catalogada como una casi adicción al juego porque cuando tú estás pendiente de la pantalla inhibes una molécula que se llama dopamina que lo que hace es darle placer al al cerebro y al cuerpo obviamente entonces eso genera enfermedades porque no estás liberando como la clásica escena del restaurante donde agarras y voltas a ver a los lados y todo el mundo está pegado o incluso la gente que está con pareja está pegada al celular y de hecho pero sabes que yo me he preguntado bueno y es imagínate que es una pareja de unos casados si están en un restaurante y cada uno está volteando a ver el celular como alguien que nos escriba en los comentarios cómo eran las parejas hace no sé 30 años hablaban hablaban o realmente se ponían a ver el menú y como que no se veían entonces en ese sentido a lo mejor el celular es una bendición el estudio hay el siguiente el siguiente tema del estudio están que las personas entre 35 y 45 años prácticamente 30 y 45 años que hablamos el 81% de esas personas duermen viendo su celular o sea antes de dormir lo último que haces es con tu celular en la pantalla y sin duda yo si lo hago de acuerdo yo si lo hago las que sabes que yo digo yo si lo hago y veo mi agenda de dios a puedo ver si me puedo despertar como 15 minutos más tarde al día siguiente pongo la alarma y lo pongo conectar a cargar de hecho a veces no lo cargo en la noche sabes pero lo que sí definitivamente hago pero tiene que pongo la pantalla hacia abajo ok sí 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 por las notificaciones maldita luz el hecho es que en italia están haciendo muchas muchas cosas para que eso no pase de hecho en uno de los de las montañas que se llaman las montañas dolomitas esta región está incentivando a las personas a les regala semanas de vacaciones gratis o sea regaladas con la única condición es que no puedes llevar celular ni tablet ni pantalla el próximo lanix se va a retrasar una semana porque nos vamos a dónde dolomita a dolomita esa es la única condición que no lleves ningún celular tienes que estar una semana y cumples digamos que lo pagas pero para eso hay que practicar hablar con personas sí claro está complicado una de las formas en que pagan estas vacaciones es que limpian los tenderos ecológicos de las montañas limpiando y estas cinco días son cinco días gratis sin células no está buena es una buena iniciativa tienen homofobia o no tienen homofobia pero si no te quieres ir a italia y te quieres ir a la luna sabes que vamos por buen camino y es que ya hay varios número uno vamos a dar una rápida ya no me la voy a lanzar ahorita india ya lanzó un ya lanzó una misión hacia la luna y van a el 17 de julio importante claro y bueno ya lanzó este una misión al espacio va a ser un cómodo lo que pasa que va a llegar hasta septiembre a la luna y va a lanzar una suerte de rover para hacer una exploración de parte de la superficie de la luna pero bueno regresamos al tema de space ex y es que ya hemos platicado en varias ocasiones de que están haciendo esta nave starship que tiene bueno como propósito principal el ir a la luna de manera continua y también ir a martes entonces esta nave la están construyendo y primero arman digamos una suerte de prototipo de hecho hay dos hay dos que uno que ya está ensamblado en boca chica texas que está muy cerca de south padre island sabes que yo cuando cuando era teenager yo me basó el padre island de semana santa era un relato hacer cosas que hacen hacer cosas que hacen los adolescentes es un melgar supongo bueno entonces está un prototipo en boca chica y están armando otro en florida es recién están empezando a ensamblar el de boca chica el pasado 16 de julio hicieron la primera prueba en donde literalmente a un apón en total y completamente amarrado este bueno este prototipo que de hecho de cuenta imagínate un tanque de agua y realmente de esos tanques de agua gigante con patas eso es lo que parece un círculo con patas entonces bueno la intención era probar el encendido del motor raptor le llaman el raptor engine de hecho la versión final el starship va a utilizar seis raptor engines o motores raptor y aquí nada más tenían un solo y la intención era aprenderlo rápidamente por cuatro segundos con el digamos con el star hopper totalmente amarrado al suelo ok todo lo encendieron la prueba fue exitosa pero cuatro minutos después resulta que se encendió en llamas y se hizo una bola de fuego tremenda que se permitió y ese fue tu clickbait que decía el start hopper explotó no explotó para nada de hecho al día siguiente ya hay muchísimas imágenes de que está en perfectas condiciones no simplemente hubo una bola de fuego tremenda porque hubo una pequeña escape de metano líquido que es parte del combustible que utiliza este motor y pues bueno se hizo una bola de fuego tremenda no pero no le pasó nada de hecho la van a estar revisando y van a hacer una prueba y la siguiente van a hacer una siguiente prueba y en la siguiente prueba van a levantar ya no va a estar totalmente amarrado al star hopper sino que va a levantarse 20 pies de manera 20 metros de manera controlada lo van a mover horizontalmente y van a volverlo a dejar digamos lo van a aterrizar o lo van a tocar de nuevo la tierra de manera controlada que de hecho es una de las pruebas que hacen para poder llegar a la luna no no pero es que en general todos los dispositivos de spacex no todos los dispositivos todos los cohetes como el falcon 9 el falcon heavy todos los cohetes de spacex se caracterizan por ser reutilizables van al espacio o prácticamente a la línea del espacio y recuperan la primera fase del cohete porque vuelve a aterrizar a la tierra todo controlada para que vuelva entonces la intención es poder ver o sea poder confirmar que pueden hacer el aterrizaje de nuevo y bueno y sabes por qué sale y sabes por qué utilizan metano líquido porque en la misión de una de las misiones de marte lo que utiliza el motor raptor es metano líquido comprimido y oxígeno licuificado o líquido y no entonces hay diferentes tipos de motores para sabes que nosotros tenemos para los que no saben parte de la música que utilizamos en nuestros expertos la niclos viernes es de la página pero él pero el autor de la música se llama every day astronaut de hecho él dejó de estudiar lo que sería aquí el bachillerato y se volvió hiper mega fanático de la física y se sabe el derecho y al revés de hecho se llama every day astronaut es como que el espacio para las personas de todos los días para la persona común y bueno si quieren ver ahí les dejamos también el link de la explicación de todos los motores de los diferentes tipos de motores no para nada no 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 la explicación nada así y él habla acerca de los tipos de motores que hay bueno resulta que el raptor es un tipo de motor que solamente se ha intentado hacer tres veces en la historia desde que empezamos a hacer cohetes ok y es en la primera sería este sería la primera vez que ese tipo de motor o tipo de cohetes que pasa de las pruebas y es que hay de ciclo abierto de ciclo cerrado y de ciclo completo bueno este es el ciclo completo esa es otra historia ocupa metano líquido y ocupa oxígeno líquido y controlar este tipo de motores es una locura entonces bueno la siguiente prueba que se va a hacer al parecer muy pronto en boca chica esperan que para la siguiente semana se haga esa prueba y también la de florida que es así no he visto la fecha con la intención es eso de elevar que de que se eleve 20 metros haga movimientos horizontales y vuelva a aterrizar entonces estamos más cerca más cerca sí mientras que estamos más cerca del espacio regresemos a las preocupaciones de la tierra a las preocupaciones mundanas dios mío seguimos con el tema de hace ocho días les contamos un poquito de cómo las aplicaciones de android estaban sacándole la vuelta a los permisos de las ubicaciones entonces pues nos metimos un poquitico más ahondamos un poquitico más y les traemos un estudio de la y csi de la international computer science institute el instituto de ciencias computacionales unido con la universidad de berkeley y lo publicaron en india que es una plataforma de publicaciones de publicaciones de google académico se llama y m hay bien ahí está publicado el estudio aquí les dejamos el link para que lo revisen un poquitico pero vamos a contar un poquitico de las conclusiones y aquí las voy a voy a leer una de las conclusiones porque es de las más importantes y me queda difícil aprender el tema entonces mire las aplicaciones obtienen direcciones mac de router wifi conectados desde la memoria caché ok traducción traducción y esto incluso lo puedes hacer en el sistema operativo windows la memoria caché es la memoria bien pipiris nice que es una memoria que la memoria caché es una memoria de exceso rápido para que cualquiera si no pagas el celular y se va o tú le dices borrar y de hecho en los celulares está borrar memoria caché esa memoria es un espacio donde las aplicaciones guardan información una de la información que guarda es la dirección marca y es que una de las intenciones de tener esta información en el caché es de que cuando cualquier aplicación necesita información del internet tenga una salida rápida porque si resuelves una vez la ruta de salida hacia el internet dependiendo de dónde estás conectado pues ya para que la vuelves a resolver y te ahorras bastantes milisegundos de acuerdo entonces con el que tú le diste permiso a una aplicación esa aplicación ya tiene la dirección más porque la necesita no podemos quitársela porque la necesita ahora hay otra aplicación a la cual no le diste permiso pero por alguna extraña razón entre esas dos aplicaciones tienen contacto y la aplicación a la que no le diste permiso permite a la que le diste permiso se pone que la cuenta es que me estoy imaginando wifi ral que son munditos que eso así me lo estoy imaginando entonces me salgo de esta aplicación y me meto a la otra voy cojo la mac me la traigo me meto a mi aplicación otra vez entonces ya tengo la dirección y con la dirección pues tengo la ubicación como como pues porque la dirección más es de un router y ese router está ubicado en un lugar físico y esa dirección no se puede callar porque los retos tienen una sola una sola dirección más no más y pues por alguna razón alguna vez en la vida alguien dijo ahí está bien publiquemos esta dirección o google pasó por no 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 hay bases de datos no es que exacto hay base de datos es el tema ahora a mí me parece muy interesante porque si es como que le di un poco un par de vueltas y dije pues es cierto hace sentido pero bueno ahí les va o sea que es una dirección mac yo los voy a confundir y me dejan los comentarios a ver si me entendieron la mitad una dirección mac es media access control es una dirección física los que saben de capas de o si la capa número 7 es el sistema operativo y te vas a la capa número 1 que es la capa física en la capa física hay una dirección esa es la mac media access control entonces lo tienen los roteadores lo tiene su wifi la tarjeta de wifi de su celular la tarjeta de bluetooth de su celular lo mismo en la computadora o en la pc y también lo tienen los routers y es una dirección única y cada quien tiene que tener cada quien tiene que tener un permiso específico que lo da una entidad para tener para poder hacer uso de una de una mac address o para poder tú expedirle una mac address a un dispositivo de hardware que fabricas y esto alguna vez aquí en la nick con un sistema obviamente con estos celulares hicimos una prueba de colocarle la misma mac a dos celulares y lo que resulta que ninguno se conecta pues porque los dos el reuter está recibiendo 12 direcciones iguales y lo que hace es volar para los hay les va un programa 45 minutos nada más hablando de esto entonces una mac address en realidad son 48 bits representados por 12 dígitos hexadecimales así es como nosotros típicamente lo leemos bueno los routers que están físicamente o casi nunca se cambian de lugar están haciendo un broadcast entonces cuando cuando su dispositivo celular o sea digamos está está tratando de conectarse a una red está haciendo un broadcast con algo que se llama un beacon que está simplemente el celular a cada rato si el celular cada rato está no importa donde estés está leyendo a ver si hay señales de wifi y está haciendo un intercambio de información ese intercambio de información incluye la mac address de hecho hasta ahí espero que me sigan es una ayuda del gps no también para poder posicionarte el celular también coge las direcciones de wifi así no es una es una ayuda para tu ubicación más rápido si no es una ayuda no tiene nada que ver con el sistema gps pero los celulares lo utilizan porque existe una base de datos y así digamos que a través de lo que alcance a ver de routers de wifi de hecho google las camionetitas de google que toman las fotografías de street view también van recogiendo esa información entonces dicen ok si yo alcanzo a ver estas direcciones mac de estos rotadores wifi mi base de datos me dice que estoy no sé en colombia aproximadamente en esta calle y luego después de que terminan hacer la resolución de gps y de celdas pues ya está una ubicación exacta pero se permite que resuelvan súper rápido pero bueno entonces yo voy a yo voy todavía en la parte en donde tenemos una tenemos un intercambio de información entonces con ese intercambio de información estamos viendo con qué potencia estamos viendo la señal de ciertos routers sí porque además de tener la macadres tienen algo que se llama el bs saidi que es también que incluye también la macadres sí entonces qué es lo que se ha hecho típicamente es algo que se llama guard driving guard driving básicamente es andar en un carro o andar caminando por la calle así como con estos jueguitos y con muchas aplicaciones y ir detectando las señales de wifi tú a través de una aplicación vas detectando las señales de wifi y esa información la vas subiendo a una base de datos de hecho encontramos una así en un cuarto de segundo que es una consulta pública simplemente necesita registrarte base de datos de mac además se lo vamos a mostrar en google ahí está ahora aparecer no sé cuántas páginas entonces cómo se construye eso a través de esto que tengo que se llama guard driving es alguien con una aplicación o muchísimos muchísimas personas con muchas aplicaciones de tal suerte que se que se compila información no más si literalmente mapeando van caminando por la calle y van viendo que macadres van encontrando lo subieron a base de datos imagínense miles de personas que han hecho esto se compiló una base de datos supremamente completa y ya saben dónde está entonces hay una base de datos que dice esta macadres es la encuentro en esta dirección física física no entonces lo que hacen es literalmente ok si yo veo que estoy saliendo por un router ese router tiene una macadres y voy a consultar esta macadres a una base de datos ya sabes en dónde está pero está muy está muy loco de hecho como lo hacen eso lo hacen a través de arpa si el adresing routing protocol listo entonces dicen ok si yo quiero salir a cualquier lado de internet por dónde salgo a posales por este router estar y luego este router tiene esta macadres y luego voy consultó donde está está loquísimo es lógico y la intención es de que haya un roteo pero utilizado de mala manera y ese es el tema no es que ese es el rollo y ese es el rollo el estudio después de la interrupción de 30 minutos 88 mil aplicaciones revisaron 88 mil aplicaciones de la play store de google reales aplicaciones que fueron o sea que están subidas en la play store auténticas de google que la revisó google y las aprobó de esas 88 mil hay más de 12 mil aplicaciones que tienen el poder de hacer esto que acabamos de explicar de esas hay 48 que lo hacen de 88 mil hay 48 que lo hacen pero hay 12 mil que tienen el código para hacerlo porque ponen un código que necesita hacer algo si la aplicación no lo requiere muchas de estas aplicaciones una de ellas se llama unity y unite es una aplicación de es una plataforma de juego que no debería tener eso porque es una plataforma no más no es un juego sino es una plataforma de juego y ésta se ha descargado más de un millón de veces en eeuu quiere decir que más de un millón de usuarios tienen el código metido y ésta la se encontraron porque aparte de que lo hace lo comparte lo va con terceros lo hace y lo deja abierto para que cualquier aplicación pueda llegar otra cosa que es esta aplicación que es un poco de lo mismo es que puede coger el email del celular y lo guarda en la memoria en la sd card porque sencillamente encuentra el email lo guarda en la sd card y en la sd card no hay protocolos de seguridad cualquier aplicación pueda tener acceso a la sd card y coge el email si tiene el email por ejemplo el email es un número de identificación único tal cual como la mac si tiene el email sabe en qué precio está por ejemplo entrar porque lo vendieron a tal lugar pero adicionalmente pues el equipo pues que eso también lo puedes lo puedes saber con una dirección y p con la dirección y p con la dirección y p tú sabes en qué país están porque es parte de un direccionamiento que tú recibiste de manera dinámica por parte de tu proveedor de servicio y tu proveedor de servicio tiene acceso solamente a una cantidad a una cantidad de dices entonces ni siquiera necesita ser tan complejo la recomendación es si tienen un servicio de bpn utilicen los servicios de bpn y se ahorran muchos dolores de cabeza pero la pregunta es para qué para qué ok ahí la dejamos ahora continúo porque esto no acaba y el tema todavía está un poquitico denso uno de los desarrolladores de aplicaciones que se llama sandro y baidu y baidu es súper conocido baidu es el buscador más popular de chino pues hace el google chino de 1400 millones de usuarios tiene baidu 400 bus 400 millones de búsquedas diarias 400 millones de páginas vistas diarias estos dos desarrolladores de aplicaciones son los que más encontraron en las 88 mil aplicaciones que tenían el código malicioso entre comillas maliciosos que tienen un código de hecho que tienen un código que no tiene que ver con la aplicación pero que les permite inferir la ubicación sin utilizar el servicio de ubicación de acuerdo ahora si ustedes creen que no le importa colombia porque está en china pues imagínense que el pasado 22 de julio colombia firmó un tratado con baidu para poder pasar todos los datos de colombia a baidu cuando un chino busque allá colombia le van a aparecer antes aparecía james falcaba futbolistas ahora le van a aparecer los sitios turísticos de colombia y así como le aparecen esos turísticos también le pueden aparecer las ubicaciones llegó a un acuerdo para no tener que pagarle publicidad no sé cómo es el rollo pero él no me ha ido el acuerdo lo que sí sé es que en una en un avance de pero colombia y la embajada china hicieron un acuerdo para que colombia apareciera en baidu de una forma diferente y es que en el mundo actual en el que estamos viviendo como que si es chino nos están esperando si es ruso nos están hackeando entonces todo este rollo todo este estudio está atado a que muy probablemente las aplicaciones que nosotros tenemos a si no le damos permiso si o si nos están teniendo datos están poniendo datos que nos damos para que lo queamos y la verdadera pregunta es de que si lo están o sea la verdadera pregunta es que si lo están comentando dentro de los términos y condiciones obvio si no ese es el problema pero como todos los leyes y le vas a aceptar entonces pues bienvenidos de hecho de facebook hablamos y de nuevo yo creo que llevamos los programas con que ok si tú estás si tú estás recibiendo un servicio y confías en la empresa que desarrolla este software y ese servicio para ti es conveniente pues ya sabes que te están a lo mejor bueno están recopilando información como la ubicación entonces para qué y me lo hago y estando consciente me lo voy a aguantar porque yo recibo un servicio de valor agregado ahora sí que cada quien que responde a esa pregunta y hablando de chino hablando de chino ruso me hackean resulta que salió una noticia de huawei seguimos con la novela de huawei y es que resulta que se filtraron algunos documentos en donde se declara o no queda totalmente tácito que huawei ayudó a armar la red celular de corea del norte ya no es una suposición ya no es una suposición ahora cuál es el problema de eso el problema de eso no es de que la red celular literalmente tiene herramientas y está completamente documentado de que tiene herramientas para esperar a las personas de que no permiten salir a las llamadas de larga distancia de que está restringido a una entre una intranet de corea del norte bueno ese no es el problema el problema es de que los dispositivos que se utilizaron para la infraestructura incluyen componentes incluyen componentes de eeuu y eeuu tiene un veto de que ninguna tecnología de eeuu puede ser revendida o utilizada en equipos que se venden en países restringidos entre los cuales incluye obviamente corea del norte entonces huawei malo entonces si se iba a desatorar yo creo que esto va a hacer que se retrasa otra vez esto un poquito pero clm es una aerolínea de la india y mucho gusto y lanzaron un twitter después se arrepintieron pero la noticia de que se arrepintieron independientemente o puede ser clm en la india yo creo entonces clm en la india dejémoslo así y si nos corrigen y nos está diciendo que es una aerolínea dice si tú viajas en el avión y vas en la mitad del vuelo muy probablemente mueras más rápido que si vas adelante o que si vas en la mitad de la cabina si vas en la mitad de la cabina tus probabilidades de morir son mucho mayores si vas adelante son las que siguen y la parte más segura es la parte de atrás pero tiembla mucho de atrás entonces lanzan el tweet con datos y con un poco de cosas ay bueno está bien disculpa de verdad no quisimos hacerlo pero pues se nos chispoteó no pasan nada en los aviones tranquilos y pues de acuerdo el último accidente aéreo comercial que hubo fue en el 2009 de aviones a juegos ok porque resulta que ya salió un poquito más de información de google stadia ya aclararon un poquito más las cosas ya es que va a tener uno va a tener títulos a la venta pero dos también iba a tener una mensualidad entonces iba a incluir o no iba a incluir títulos gratis ya lo aclararon básicamente te van a regalar un título cada mes empezando por el destiny 2 entonces cuando tengas 12 meses que hayas pagado el servicio o la membresía pues vas a tener 12 juegos gratis vas a poder escogerlos o no al parecer no todavía se están aclarando un poquito las cosas no pero entonces cada mes te van a estar regalando un juego ahora qué pasa si google stadia digamos que después de un año google dice hay siempre no me funcionó y no y compras juegos y los deja deja de funcionar google stadia quien sabe dejemos la noticia de mil millones de dólares los mil millones de millones que no era la pregunta de los 64 mil dólares dos noticias de mil millones de dólares a ver apple va a comprar la división de 5g de intel ok por mil millones de dólares y es que se regresan a como tres o cuatro lanix anteriores habíamos anunciado de que como ya bueno no no lo anunciamos así lo anunciamos tal como se dijo intel simplemente dijo ya nos retiramos del 5g coincidió con ser el mismo día en que cualcom y apple le dijeron ok sabes que el tema de la corte todo bien somos amigos de nuevo y voy a utilizar tus chips por los siguientes cinco años y ahora por bien y compra y la división de 5g de intel entonces no les salió mal el negocio interés y la otra noticia de mil millones de dólares es que te acuerdas que tú dijiste a ahorita open hay open hay hay que elegimos fundada por un lado pero creo que creo que se salió entonces también la va a comprar microsoft microsoft le metió mil millones de dólares a inteligencia artificial que lo que hace open y hablando de inteligencia artificial resulta que instaga no 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 tiene nada que ver con la iglesia artificial bueno pero ya salió una nueva actualización de instagram en donde ya no vas a ver los likes en algunos países en algunos países y de hecho ya llegó ya llegó creo que a colombia de yo ayer incluso estaba consultando oye como cuántos le llevamos en este en este post y no lo encontré no ya no lo encontré la actualización es que no nos ve de usuario pero de la página si se mete a uno por la página y la página de uno y los puedes ver si yo le doy a un post mío sí pero yo estaba viendo un post de alguien más y lo que pasa es que era exactamente mismo post un post que hicimos nosotros un post que hizo alguien más y era exactamente el mismo era con intención para ver cómo desempeñaba cada uno yo quise ver el otro y por esa razón para que la gente deje de mirar si tengo no tengo la ex sino que lo bueno de que conozco a la persona que es el otro pero ahora voy a tener que preguntarle bueno y para realizar la última la última actualización de whatsapp que saldrá en próximos días podrás escuchar los audios sin abrir la aplicación y sin desbloquear el teléfono marcar como leído responder sin tener que abrir la aplicación en la aplicación le das el botoncito de play escuchas sin tener que abrir la aplicación práctico bueno esto fue todo muchísimas gracias estuvo largo largo y tendido no y es que además me aprendí con el tema de la máquina de hecho hay muchas cosas que nos falta saber le hice la nerviada y a la quiqueada bueno síganos en nuestras redes sociales de campanita en el like cuáles son nuestras redes sociales además de youtube facebook twitter instagram periscope twitch youtube lo más importante es que es lo más importante y que le den like chau y que activen la campanita chau